Despiertas una ilusión Tú eres juguete inquieto de la vida Y mi loca pasión, y mi loca pasión Te brindo en este amor, te brindo en este amor Y tengo mi cielo miedo de perderte Quisiera solo esconderte, aquí en mi corazón Y mi loca pasión, te brindo en este amor Me adoro con un profundo cariño En mi alma despiertas una ilusión Tú eres juguete inquieto de la vida Y mi loca pasión, y mi loca pasión Te brindo en este amor, te brindo en este amor Y tengo mi cielo miedo de perderte Quisiera solo esconderte, aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón